hey hey bien soy mi canal suminio de san y hoy estoy viendo el episodio número 2 de wonder edge priority vamos a ver cómo continuar este anime ya saben cómo es el formato del canal el anime acá transparente y se me va a poner los subtítulos en pelota y la versión que me yo dura 22 49 segundos si ustedes tienen otra versión con un solo menos solo los incluyen y ya está y nada ya saben que si quieren salud me lo pueden pedir en los comentarios como salome el monogatari chunibyo como de su gananica tora torasakuras a dos llamadas kundar machi ss dinas en un doctor está un wonder vivid cualquier anime que esté viendo no lo pueden dejar en los comentarios y los saludos para este episodio son para kubin senpai marco lepezardaya chisero minamoto dargo 23 erika lima fan de kubin senpai tanjiro sama anu wildibor doctor h amanezou franlui negrete fabio otaku nerutash wilber la toxica estrada y chuxinlobe que me pierdan saludos y espero que disfruten este episodio y vamos a ver qué tal cómo sigue esto empezamos en 3 2 1 y y ya mira qué lindo se ve qué lindo a la otra chica no a la morenita que habíamos encontrado en el primer episodio al final que estaba comprando un montón de huevos auto hay que frío tenés ropa de promise neverland y tenés cara de promise neverland acaso vienes de promise neverland es verdad es muy muy de promise neverland esta chica mirá el peinado la cara el diseño la ropa que tenga cara de muerta de estar re ignorando porque me sigues porque me sigues puedes irte a tu casa ah bueno yo pensé que algo tipo porque me estás siguiendo sí sí como que ella sabe quién es coito está bien le respondes y nada más pero es como ya empieza con los filosóficos se nota está re feliz bueno bueno tranquila opening un huevo yo quiero saber esa imagen es real o esa animación yo creo que es real eso es real esa parte donde están los huevos con creo que los huevos si son cosas pero ésean de piedra me parece no sé que de verdad yo mientras más o sea mientras más avanzan los años y más dibujan también y que es lo hacen más bonito y causan más colores y ponen más detalle yo a veces me confundo en que es real y que no o sea cuáles son dibujos y cuáles son fotos en hd porque una foto en hd 4k así bien 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 definida con un dibujo bien bien dibujados no sé cuál es real acá más o menos es como que sé que es animado pero a veces pienso que las barandas y algunas cosas del entorno son reales se apuestan muy muy bien dibujada el color del metal los bordes la como los reflejos como parecen tan reales a veces que parecen reales están muy bien hechos vea eso real eso es piedra eso es piedra los términos de la amistad tadaima ahí está quien vino de visita un chico doctor no ese es doctor o el padre o un abogado ese es el coge la madre torciaba todo no quien es el padre astro el papá de la otra chica que murió neru neru renti social no nos juntemos nunca y quien sacó esa foto o sea ella va a comprar unos días y ella otros o sea la otra compró un montón de huevos tipo tiene un montón de dinero o sea gastó un montón rompió un huevo no si si era esperad ella tiene que romper el huevo en el sueño o en la vida real O ella compra el huevo, si Y cuando rompa el huevo Sale la chica y empieza todo Pero eso es adentro del sueño O tiene que romper el huevo Porque ahí mira, obviamente lo rompió Y está en el sueño Tiene que ser Para mi la otra chica Cada vez que rompe un huevo tiene un arma ya Ya está preparada No sé, tenés que sobrevivir Sí, mal, tiene un arma ¿Por qué no pelea? Y como que la ignoraron, ¿no? La podían haber cortado toda ¿Por qué la otra sabía y esta no? Es muy raro Y tu arma Ella tenía su arma hace dos segundos ¿Por qué ahora la perdió? ¿Por qué no usó su arma y despejó el camino? Esta herida Le falta un dedo Una mano Ah, no, tiene miedo Bueno, estás muerta Re egoísta suena Suena re egoísta lo que dice, ¿no? Tipo Te voy a salvar para salvar a Koito O sea, te estoy salvando No porque me importe tu vida Sino por Por necesidades propias Es bailarina, ¿no? ¿Por qué no? Tienes piernas re gordetas Machu Y la profesora me pegó diez veces en la cara Regresí, bueno, ¿no? Sino por Literalmente tengo unas ganas de mirar todo el anime seguido sin ver nada Meterme en maratón y ver todo el anime Un huevo, la estatua A la wonder killer Tiene sentido Mal, además en el primer capítulo terminaste cuando mataste a la líder Que era como una señora, una chica Esa es tu arma Y para atraer a la cosa, osea se atrae mutuamente la otra era una niña asesina y cual es El villano de esta, que es lo que atraes? La profesora De esta es la profesora, la anterior era una alumna Solamente era alguien que le hacía bullying Y de esta es la entrenadora Atacala con tu arma Manifestala Me imagino que la va a manifestar con la que tiene la chica ahí Que es, no se, ah no, la manifiesta de la nada Ok, perdón Yo empecé a invitar un objeto Tipo la lapicera Porque eso es una lapicera No le desaparezca No le desaparezca Por lo menos tener ahí o En la espalda Va a morir Una quimera Creo Ah si, tiene la lapicera Ok Voy a ir caminando Estoy seguro que no me va a atacar No la va a matar y gana la otra Me encanta porque Osea el bullying a las mujeres es mucho más fácil Porque el bullying al hombre Es porque el otro chico es más fuerte Entonces uno no puede Es más alto y es más fuerte Pero el bullying entre chicas Es como que casi todas son iguales Como que una chica podría devolverlo Osea si la chica tiene actitud De repente Se pone actitud y va y la enfrenta Y la amenaza o le pega Yo creo que se resolvería Obviamente Está todo lo mental y todo Que se siente inferior Y nunca haría eso Pero Como que tiene la posibilidad física de hacerlo En el bullying del hombre es mucho más difícil Porque Normalmente acosan Alguien que es fuerte Alguien que es débil Y no hablo de lo mental Como en las chicas Sino en lo físico Es como más difícil Osea tiene más posibilidad De salvarse del bullying Una chica Que un chico Porque el chico Tiene que mejorar físicamente Poner huevos y todo La chica Si gana en lo mental Listo Porque los físicos Son casi todas iguales Normalmente Está en trama Con tu super Agarra más lapicera De colores Como son las cachetadas ¿Por qué eso no está censurado? Son dos pechos Es una quimera fea Ah, está asustada Es su primer villano La otra era un Era un Bicho feo Que derrotó Solo lo aplastó Pero este es un villano Villano Osea Es un monstruo Ah Ahí me voy a arrancar la cabeza Rápido Saltó Ah, y vos también le revelás Sos una estúpida ¿Cómo se decirle que está ahí? Tendría que haber saltado De la escena Hasta donde estaba ella No tendría que haber Ido corriendo Es muy débil Necesita más poderes Saltar Saltar alto Fuerza Velocidad Resistencia O saber esquivar Awww Si La verdad si Me encanta la voz De la prota Es muy buena Esa sello Es muy buena Che, tiene que aprender A pelear en serio La van a matar, eh Cambia de arma Transforma otra cosa Un escudo Hace una pelota Y hace una bomba gigante Puede hacer eso Ya puede hacer una lapicera Puede hacer un arma rara Agarra Un bate Y hace un hacha Agarra un No sé Una goma Y hace un escudo Yo qué sé O usa la bandana Eso Y hace un látigo De luz A la Wonder Woman Látigo de la verdad A ver en que lo transforma Látigo de fuego Porque vos peleáis Eso fue muy asqueroso Bueno Se nota que la protagonista Pelear no sabe ¿Cómo puede ser? Que acabo de decir No sabe pelear Y de repente esquiva todo No sé qué Está bien Le estaban diciendo Pero cómo tiene Cómo con los ojos cerrados Sabe Qué movimientos hacer Para esquivar ¿Cómo? Sin los ojos tapados ¿Cómo haces Para saber Qué movimientos hacer Para balancearte? Qué onda Re poderosa Vamos Vamos Aito Aito se llama ¿No? Látigo de fuego La lapicera La lapicera La lapicera Y sí No entiendo Dónde está el poder En eso No sé Si está Si es filoso No entiendo Recarga energía Y explota No entiendo El poder De la lapicera Pero está buenísimo Bravo Bravo Bravísimo Ay Ahí está Aito Oto No Aito No sé Cómo era el apellido El El Nombre Obviamente Se nota Que Lo que no quieren decir Es que ella murió Por la entrenadora La entrenadora Lo mató La otra murió Por una compañera Esta murió Por su entrenadora Ok Ese es su acoso Su bullying Su culpa No sé Cómo quiere llamarle Su fantasma Che Te puedes sacar La mugre La Soco No O sea Movete El pelo Yo qué sé Lo hubiera mirado Cuando se fue Otra vez tuvo golpe No está la otra ¿Qué pensará la madre? Tipo Mi hija Se despierta Con laceraciones O sea ¿Qué pensará? Yo de repente Mi hijo Cada dos o tres días La otra Agarra muchos huevos Y termina muy mal Agarra muchos huevos Y se hirió mucho Se esforzó De más ¿Cuántos tiene que hacer Para que le den el CEO? Puede ser Puede ser Es una posibilidad Es linda su compañía Es linda Su profesor le daba Prioridad No será ¿No será Que hubo algo raro Ahí De abuso Yo cuando empiezo Un anime turbio Que ya empiezan Con bullying Y que hubo cosas Y preferencias Y cosas así Yo ya empiezo Yo empiezo A las escalas Y empiezo Abuso Violación Trata de personas Asesinato en masa Jefe de las mafias Yo empiezo Yo empiezo a escalar Y yo empiezo a escalar mucho Yo empiezo a escalar mucho ¿Por qué no le habla? O sea Está así No está sorda Yo no sé si eso es real o no O sea Era muy real Ese techo Ah Podemos hablar Ir a comer Hamburguesas Ver ropa No sé Que hacer las chicas La verdad No tengo idea Y si Si van a Hamburguesería Y si Si van Juntas Si Hablar de tontería No sé Postean en Instagram Facebook Twitter Snapchat Tik Tok No sé Que otra Oler Bebidas Fotos Cosplay No sé Que hacer La chica La verdad Yo Jugar a la pelota Hacer fútbol No sé Que hacen las chicas Compararse novios No sé No sé Ahora tiene que estar La rubia Y otra más No Que no No me acuerdo Le dio Un like Como ustedes A este video Denle like La primera vez Que hago un sponsor O una promoción No El canal Estoy avanzando Como youtuber Me dijeron Que se viene Pronto Ahí está A ver Es una chica De pelo Rubia Y pelo marrón Ok Es muy raro Este anime Me gusta O sea Es raro Me gusta Estamos defiendos A mi de todos ¿Cuál será el deseo De las otras dos? ¿Cuál será el deseo? ¿Cuál será el deseo? ¿Cuál será el deseo? papapapapa me gustan mucho es que entonces ahí los dibujos to pintado con crayón papapapapapa un cuchillo desnudo ok quiero ver más quiero ver más y nada si les gustó denle like comenten suscribanse fíjense en mi canal en una reacción de esta temporada y nos vemos en el siguiente episodio matane amén 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 amén